¿Cuáles serían los retos de esa visión, misión y propósito? ¿Cuáles retos estamos enfrentando en este tiempo? Bueno, uno de los retos que estamos enfrentando es el enfoque de la gente hacia el virus o hacia la pandemia y el creer que por eso, porque eso está sucediendo, pero ahora nuestro enfoque o nuestra visión o misión es llevarse a los efectos solamente a la gente para vivir a eso. Y como decía Giovanni, no estamos viendo que una pandemia mixta, ¿ves? O sea, hay salud, pero la salud ya se está controlando en el mundo mundial, pero lo que está quedando es peor a veces que el mismo virus en sí y que la desesperanza, la falta de economía, o sea, todos los cimientos que se han movido, hay gente que estaba bien, los países están económicamente, y nosotros tenemos esa voz de esperanza. Pero lo primero que tenemos que retomar, olvidarnos de la fase pandémica viral y enfocarnos ahora, como líderes, en la pandemia económica, en la pandemia emocional, que necesitan la mente, la mentalidad de la gente para que en medio de la tormenta no se sientan vacíos. ¿Ves? Entonces, cuando el liderato lleva eso, retoma a su equipo y lo impregna nuevamente de la, o sea, el volver lo que estamos haciendo en esta actividad. Tú nos llamaste a que volviéramos a la esencia y no creyéramos que porque pasó la pandemia, cambió nuestra visión y cambió nuestra visión. Creo que es eso. Eso es así. Yo creo que uno de los retos que está enfrentando el ser humano a nivel mundial es el vacío existencial. Ese vacío existencial como consecuencia de que el cambio de algo inesperado y el estar en aislamiento y no tener un propósito definido de vida lo lleva a unas depresiones que, como dice Sama, nosotros tenemos la vacuna y tenemos la respuesta. Y yo creo que en este tiempo se abren grandes oportunidades. Nosotros tenemos una puerta que se va a abrir a partir del año que viene, enorme para todos nosotros. Y es una ventaja competitiva. Lamentablemente es deprimente para muchas personas. Todos los analistas económicos del mundo apuntan que los próximos ocho o diez años no van a ser diez años fáciles, económicamente hablando, para el mundo. Un China que viene debilitando sus bases económicas, que siendo la segunda potencia económica en el mundo, afecta al mundo completo. Un Estados Unidos que no está en su mejor momento por la alta deuda y la inflación que ha ido creando poco a poco que apenas está empezando a dispararse. Todo eso va a reducir el poder adquisitivo de las personas. Y van a haber millones de personas que tal vez no están buscando ni ser ricos ni millonarios. Van a estar buscando mil dólares adicionales para poder pagar la casa para no perderla. Van a estar buscando mil dólares adicionales para pagar la universidad de sus hijos porque no tienen el dinero porque la inflación la ha quedado de cero. Y nosotros tenemos la oportunidad, si capitalizamos eso, nosotros podemos traer muchas personas a este proyecto. Tal vez ellos viendo un producto, una venta de un producto, no captamos su atención. Pero enseñándoles que hemos descubierto una manera donde llevamos 21 años con un proyecto generando ingresos mes tras mes tras mes, ellos pueden despertar el interés de ver esto como una opción y traer cientos de miles de personas a las filas de Social Economy Networker. Y eso ya está ahí a la vuelta de la esquina en el 2020. Entonces la otra pregunta. ¿Los líderes son un vivo ejemplo de la cultura y la filosofía de Social Economy Networker? ¿Qué significa para ti, Lili, ser un vivo ejemplo de la filosofía y la cultura de Social Economy Networker? ¿Qué representa en términos de una Lili Sánchez ese día a día de su diario Vivir? ¿Has convertido esto en un proyecto de vida? ¿Cómo esa filosofía y esa cultura hoy en día ha influenciado tu día a día? Bueno, pues, como sabemos que lo que es una cultura son una serie de hábitos diarios en los cuales se convierte en eso, precisamente en un hábito. Yo estaba pensando ahorita precisamente cómo el estar alineados con el sistema no es solamente el decirlo, sino es el hacerlo y sentirlo. Cuando nosotros concientizamos realmente todo lo que estamos hablando, estamos actuando de una manera diferente. Yo estoy muy contenta porque estoy aquí con ustedes y porque los estoy viendo, porque nuevamente hay ese contacto que tanto necesitábamos. Triste a la vez porque hay muchísimas personas que pensaban poder abrazar en esta ocasión y no están aquí. Y ahí es donde nos damos cuenta cuando las personas están alineadas y cuando no están alineadas. Y en mi diario vivir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para mantenerme nuevamente en el camino? Mantenerme enfocada porque, como mencionaba, ahorita la situación no es fácil. O sea, a muchos nos ha cambiado la vida completamente. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a los nuevos retos diarios? Es por medio de lo que es el entrenamiento y no solamente entrenarlo nosotros para nosotros mismos, sino para nuestras organizaciones. Y el día de hoy, y lo estamos haciendo, desde ayer, yo realmente quedé, ya con el día de ayer, yo me podía ir completamente con la copa llena, como mencionaban ayer. Porque se dijeron tantas cosas que realmente necesitamos. Personalmente lo que estoy haciendo, estoy preparándome emocional, mental, espiritual, en todos los aspectos. Es porque tú no puedes dar algo que tú no tienes. Primera vez que tienes que ser tú para poder dar a otras personas. Gracias. Ángel, ayer... Hay una pregunta aquí que tiene que ver con si funcionan los líderes en un entorno ganar-ganar. Pero esto me une a un tema que se quedó en el aire ayer. Y es el asunto de los compromisos pactados, los acuerdos pactados. Porque es lo que garantiza que una organización se pueda mantener a través del tiempo. Y se pueda sostener una relación de negocios como la que hemos sostenido. Entonces, ¿qué ha representado para ti en todos estos años que llevamos este concepto de los compromisos de un acuerdo pactado y ese concepto de autonomía dirigida? Porque cada uno de los que está aquí es un líder potencial. Un líder potencial. ¿Y qué? Yo pienso que todo comienza con uno morir al ego. Porque si yo no morir al ego y pienso sobre mí, en mis cosas, en mi liderazgo, lógicamente yo voy a enfrentar todos los acuerdos. Porque solo estoy enfocado en mi negocio, en mi persona, en mis resultados. Y eso me va a llevar no solo a mí al fracaso, sino a todo el equipo. Y mientras hablaba Giovanni, que yo estaba pensando en algo muy interesante, doctor. Y es que yo entonces los tíos, los guanos, que no tienen necesidad de estar aquí. Y usted puede asumir una posición de que, con lo que me he ganado, puedo vivir el resto de mi vida. Pero llegar a ese pensamiento, entonces nos lleva a otro pensamiento. Voy a descuidar la empresa. Y si nosotros, como líderes que estamos aquí hoy, que muchos podemos vivir el resto de nuestra vida, con lo que tenemos guardado, economizado, con lo que nos ganamos, caeríamos en la trampa de descuidar la empresa. Y si descuidamos la empresa, que es lo que a veces creo que muchos no hemos entendido, porque el doctor habla tanto de un millón de familias. Porque habla de un propósito de transformación masiva. Y es porque estamos pensando en poder dejar una empresa sólida, estable. Y para eso nos lleva un trabajo de equipo. De nosotros empujar la visión, no pensando en nosotros, sino en las próximas generaciones. Yo venía hablando con Hugo esta mañana, cuando íbamos para la hora, sobre los legados, hablábamos de Agüe, y estamos viendo un video de uno de los líderes, de más de 30 años que estaban honrándolo, y este hombre está siendo honrado por el hijo líder que murió. Entonces, yo le decía a Hugo, ¿tú te imaginas en los próximos años, cuando nosotros no estemos en esta tierra, y nuestros hijos, nuestros nietos, estén en tarima, presentando un video de lo que pasó aquí hoy, presentando una convención de hace 5, 10 años, y de que como este equipo murió a sus egos, murió a sus agendas personales, para unirnos en una visión, para dejarles a ellos un legado. Por eso ayer yo fui trastocado, mis emociones cuando yo vi aquí a Lourdes, a Iván, a Iván, a Juan, a todos ustedes que empezó esto, como decía Juan, en una visión que sólo tú veías. Ellos estaban pensando en su cheque, pero ya tú jamás habías visto el futuro. Y ese es donde nosotros conectamos contigo, que no hicieron públicamente, yo estoy aquí, Juan y todos los líderes estamos aquí, porque conectamos con tu visión, porque entendimos que lo que Dios puso en tu corazón, es más que un cheque. ¿Ves? Estamos en un tema de ganar y ganar. Vamos todos a trabajar por la visión, vamos a poner nuestro, porque ya el tema no es casa, como decía, el tema no es carro, el tema no es libertad financiera, porque todos lo tenemos, todos los que estamos aquí, aquí el menos que ganan, ganan suficientes dinero para vivir bien. Y entonces, cuando yo digo, no, voy a morir a mi hijo, voy a morir a mi hijo, por una sola cosa, que todos gane. Y si todos empujamos eso, tendremos una compañía, pero los próximos 30, 40, 50 años... Y es que no podemos acomodarnos, porque tengamos un buen cheque, tenemos que pensar, fuera de nuestro cheque, en la empresa, cómo llevamos la empresa a su primer millón, para poder dejar un legado, a la próxima generación. ¡Gracias! 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 Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video, abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita, para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias!